Bueno, estas humildes palabras las escribí pensando en alguien que admiro y que quiero muchísimo. Cuando tu padre no quiso que te dedicaras a la actuación, tu convicción más profunda hizo que el mismísimo Borges te cediera su apellido. Y vaya que lo hace enaltecido, porque sos inmensa. Como actriz, cercana e inalcanzable, misteriosa, luminosa, llena de poesía y de sensibilidad. Dueña de una mirada que parece atravesar la galaxia y el universo para entrar en el alma de todos los espectadores y de quienes te amamos. Sos parte de la memoria y del presente de nuestro cine. Desde piel de verano, Circe, El Dependiente, Pobre Mariposa, hasta la Ciénaga, iluminás la pantalla. Y nosotros, simples mortales, quedamos enamorados contemplando tanta belleza y talento. Pero sería injusto reconocer solo ese talento que se percibe en tus actuaciones, porque eso se ve y es obvio. ¿Sabés que sos de otra galaxia? Porque es tan notable tu humanidad, tu esencia cristalina, pura, de niña, mujer, madre, amiga, compañera. Tan agradecida de la vida que da orgullo ser tu amiga. Tan generosa con las nuevas generaciones de directoras y de directores. Con las actrices que tanto, tanto te admiramos y que siempre encontramos en vos una palabra de aliento y de apoyo. Tan presente, tan graciosa, tan ocurrente, sos tan inteligente. Porque yo siento entonces que este reconocimiento, profundamente lo digo, es mucho más que toda tu trayectoria en el cine. Es el reconocimiento a una mujer valiente y decidida, que ha sabido atravesar muchos cambios de la sociedad sin perder su esencia, sin traicionarse, conectada. Y eso, hermosa Graciela, es admirable y es conmovedor. Y tenemos tanto que aprender de vos, de tu corazón. Gracias por hacer de este mundo, a veces tan cruel, un mejor lugar porque vos existís. Por eso, y por muchísimas cosas más, este Martín Fierro, ícono del cine, es para vos. Talentosa Graciela Borges. Gracias bella, una mujer íntegra, adiante, con una calidez única, talentosa, compañera, protagonista de tantos éxitos, y hacedora de innumerables personajes que han quedado grabados a fuego en la memoria de millones de argentinos. Bellas palabras de Natalia y tan ciertas. Mira que lindo aplauso. Bella persona Graciela, bella. Calentosa y única. Catalina Dublín. Quedate acá conmigo. ¿Está bien? ¡Uy! ¡Uy! La mujer de mi fotógrafo. Hola chicos. Esto es para vos, te lo sostengo, tenelo vos. Estaba de lo más distraída y por ahí vi mis fotos, pero siéntense, hay pocas cosas que pueda agradecer esta noche. Una, ante tanto desconcierto con lo que nos pasa con el cine, pero hay una, que bueno que Aptra nos haya elegido para darnos un Martín Fierro. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Un Martín Fierro al cine. Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine. Sabemos. Toda, toda la tribu amada acá sabe cómo hacer cine. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. No es algo en lo que pensemos siempre. De pronto, yo recuerdo cosas personales, ¿no? Me acuerdo que el negro Fabio y yo teníamos que hacer el dependiente. Creo que es una de las más lindas películas que ha tenido el cine argentino. Y bueno, no encontramos la plata, la verdad es esa. Entonces nos ayudó Torre Nilsson y nos dijo que de alguna manera íbamos a ganar. No ganamos nada. No fue nadie la primera semana, ni mi madre que siempre veía mis películas. No lo vio nadie. Pero pasó el tiempo y ese film en el que indagamos, como ustedes hacen con lo que desconocen, con lo que no están seguros de hacer, porque nadie quiere hacer una mala película, chicos. Eso es lo que no entienden los que nos apoyan en el cine. Tenemos a veces grandes productores. Podemos hacer películas enormes, grandes. Yo lamento que no hayan pasado alguna de las películas. Ah, bueno, ya pido al revés. Acá tenemos la ciénaga. Pero de verdad, es bueno cuando alguien me llama, esta tribu divina que somos nosotros, ustedes ya saben que si hacen algo yo estoy ya apoyando, humildemente como puedo, poniendo la fecha de estreno, lo que vayamos. Luchamos mucho por el cine, ¿no? Agarra corazón y nervio, como dicen en el fútbol. Y no bajemos los brazos, porque si no, no vamos a poder seguir haciendo esto, porque el mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Y a veces parece que olvidaran eso, que nos hicieran dar todo el tiempo pruebas, pruebas, pruebas de qué grandes somos. En el mundo, el cine argentino está colocado de una manera impresionante. Lo sabemos. Estamos felices de ello. Ganamos premios en festivales. Pero en realidad, lo que más amamos es hacerlo. Que nos dejen hacerlo. Que nos apoyen a hacerlo, pero que nos dejen contar lo que queremos. Siempre parece que estamos especulando con hacer la gran película que tenga mucha gente. No, a veces hablamos de lo desconocido y nos da placer. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Desde siempre. Trabajando todos los días, lo mejor posible, sin esperar resultados. Ese es el cine. Así que les deseo, garra corazón y nervio, de nuevo vuelvo a decirlo, y todo el amor de mi corazón y de todos los compañeros que están así, que nos queremos tanto, tanto y nos apoyamos tanto. Feliz vida al cine. Gracias. Felicitaciones, Graciela. Te amamos. Te amamos. Felicitaciones, hermoso, hermoso, hermoso homenaje. Y ahora vamos a la próxima tema que es revelación, pero tengo algo. Unta mitad. Bueno, ya pasamos la mitad de los premios. Y queremos decir que después, aunque no lo creas, hay un pequeño cóctel para todas las personas que están pensando en eso, para que podamos brindar y conversar. Me encanta. Y chusmear también. Ahí sí nos vamos a encontrar todos. Bueno, revelación. Sí, pero antes, si querés vender oro, alhajas, brillantes o relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro 18 kilates al mejor precio del mercado. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Richardi es de nuestra absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Mirá.